Hola, soy Yolanda Bermúdez y hoy vamos a hablar de social y nutrición. En este primer video, el objetivo es identificar las diferentes vías de elección utilizadas para recuperar el soporte nutricional de un paciente. El soporte nutricional es la provisión de nutrientes necesarios para cubrir las necesidades de un individuo. Esas necesidades son de dos tipos, unas necesidades basales que corresponden a los nutrientes y la cantidad de calorías necesarias para el funcionamiento fisiológico de los diferentes órganos y sistemas. Y unas necesidades derivadas de la situación particular que esté viviendo un individuo. En este caso, por ejemplo, la recuperación de un trauma o el experimentar una enfermedad aguda o crónica determina diferentes tipos de necesidades y requerimientos energéticos por parte de la persona. Esa cantidad de nutrientes o de kilocalorías puede ser suministrada por diferentes vías, por vía oral o por vía interal cuando el sistema digestivo se puede utilizar y por vía parenteral cuando el sistema digestivo no está apto para recibir alimentación. El objetivo de ese soporte nutricional es mejorar o mantener el estado nutricional del individuo, evitando que haga mayores complicaciones por déficit nutricional. En la persona en área de hospitalización, se identifican tres aspectos específicos que utilizamos para determinar si una persona necesita soporte. La primera indicación es la situación de hipoalbuminemia. La disminución de la albúmina por debajo de 3 gramos de silitro es un indicador nutricional. Aquí hay que tener en cuenta el origen de la hipoalbuminemia. La disminución de la albúmina en el individuo puede ser causada por pérdidas aumentadas a través del riñón en un paciente con enfermedad renal. Puede ser causada por insuficiencia hepática cuando el hígado es incapaz de hacer el procesamiento adecuado para poder desdoblar esa proteína y pasarla a hacerla útil a nivel sanguíneo. O cuando el paciente no ingiere la cantidad adecuada de proteína y entonces los niveles de reserva son muy bajos. En soporte nutricional podemos adecuar los tipos de dietas a las tres situaciones, pero son diferentes necesidades en el individuo. Entonces aquí el parámetro de albúmina hay que poderlo identificar y analizar. ¿Por qué mi paciente tiene hipoalbuminemia? El segundo aspecto utilizado como indicación de soporte nutricional es la pérdida de peso. El peso es otro indicador de déficit nutricional. Si un paciente presenta una pérdida mayor a 10 kilogramos de peso del peso habitual es un indicador de déficit. En este caso el paciente debe determinar cuál es el peso basal del paciente, qué peso era el que tenía habitualmente y determinar si en las últimas dos, tres semanas ha tenido una pérdida mayor o igual a 10 kilogramos. El tercer factor utilizado como indicación son las llamadas situaciones especiales. En esas situaciones especiales se involucran cuatro aspectos o cuatro situaciones específicas que debemos estar atentos a que se identifiquen en los pacientes. Este tipo de pacientes necesitan soporte nutricional. El primero son los pacientes que sin malnutrición previa necesitan estar sin vía oral, o sea, sin recibir nutrición por cinco días o más. Ustedes van a ver que en hospitalización esta es una situación frecuente. La indicación médica o el requerimiento generalmente se llama nada vía oral. Cuando un paciente no puede recibir nada vía oral por un periodo de cinco días o más, pasa a tener un estado de déficit nutricional que debemos resolver. Un ejemplo de esto puede ser una pancreatitis aguda. En ese caso, la orden y parte de la guía de manejo nos indica nada vía oral. ¿Hasta cuándo empezamos a revisar inicialmente nada vía oral? Hoy, mañana, nada vía oral. Y cuando completemos cinco días o más, ese paciente debe empezar soporte nutricional. Existen otras situaciones, por ejemplo, la preparación de una cirugía y luego parte de su recuperación, donde a un paciente también se le suprima la nutrición. Entonces, aquí el cuidado de la enfermería es estar alerta al número de días para poder empezar ese soporte. La segunda situación es la incapacidad de un paciente para alimentar o para absorber nutrientes por vía digestiva. Eso puede ocurrir en un periodo de tiempo indefinido. Cuando ocurre en un periodo de tiempo definido, nos pasa igual que la primera indicación. No puede recibir alimentos por cinco días o más. Si pasaron los cinco días, necesita soporte nutricional. Pero si el paciente, además, tiene una situación donde yo no sé cuándo le pueda empezar la alimentación por vía oral o por vía digestiva, pasa a necesitar un soporte nutricional. Ejemplos de estos puede ser un trauma cráneo encefálico, un politrauma, donde yo no sé cuánto tiempo la recuperación de los huesos, por ejemplo, faciales o del estado neurológico, le impide a un paciente alimentarse por vía normal o por vía natural, que es el sistema digestivo. Entonces, en este caso, necesito empezar el soporte nutricional lo antes posible. Cuando un paciente presente difunción orofaringea de cualquier tipo. Si me ocurre en este momento un ejemplo con el cáncer en cabeza o en cuello, la mayoría de estos pacientes, el tamaño del tumor le impediría comer cuánto tiempo. Inicialmente, la fase inicial del tratamiento le reducirá el tamaño, pero probablemente existan otras complicaciones y yo no sabría determinar cuánto tiempo el paciente no puede alimentarse por vía oral o utilizando su sistema digestivo. Por lo tanto, necesita soporte nutricional. La tercera indicación son los pacientes severamente malnutridos que requieren cirugía mayor de forma electiva. Aquí ya el paciente llega con una malnutrición a la situación de hospitalización. Por ejemplo, nuevamente, paciente con cáncer colorectal necesita una cirugía para estirpar el tumor, pero cuando el paciente llega ya tiene una situación de malnutrición. Necesitamos darle soporte nutricional mínimo una o dos semanas que alcance un nivel nutricional adecuado para que vaya a cirugía y de esa forma el paciente pueda tener los recursos fisiológicos suficientes para recuperarse en el periodo posoperatorio. La cicatrización, la defensa contra los microorganismos depende de esa situación nutricional. La cuarta indicación son los traumas importantes o los estados hipermetabólicos. Aquí ingresan todos los pacientes de politrauma, trauma granencefálico, quemaduras de mayor intensidad o extensión. Los pacientes con politraumas o traumas importantes requieren mayor energía que la que pueden consumir. Un ejemplo clásico son los pacientes de quemaduras extensas, donde probablemente necesiten para su recuperación de tejido consumir más de 2.000 kilocalorías al día. Y es un paciente que va a estar hiporéxico, anoréxico, a veces sedado, donde no va a poder consumir probablemente ni siquiera 500 calorías, entonces entra a déficit. Lo mismo ocurre en otros estados hipermetabólicos como el cáncer, donde un paciente durante la enfermedad o durante el tratamiento también requiere más de 2.000 calorías y el paciente no tiene suficiente sensación de hambre o a veces existen otras molestias donde les impide comer y entonces esto corresponde a un estado hipermetabólico. Un paciente que requiera más calorías de las que está acostumbrado a comer o de las que podría comer un adulto, ese es un estado hipermetabólico. Cuando establecemos que un paciente necesita soporte nutricional, debemos establecer qué tipo de soporte nutricional es el que le vamos a dar. Entonces, en esta diapositiva les presento el manejo que se le daría al soporte nutricional según el consumo de calorías que el paciente esté consumiendo. Empecemos por establecer un primer ejemplo. Un paciente adulto necesita 1.500 calorías al día. 1.500 correspondería al 100% de sus requerimientos nutricionales. Si el paciente consume más del 75% de ese requerimiento, pero no el 100%, el paciente necesita recomendaciones por parte del enfermero y si es posible por parte del nutricionista para mejorar el consumo de alimentos. En nuestro ejemplo de 1.500 calorías, significaría que el paciente está consumiendo 1.125 calorías como mínimo al día, pero no logra el 100% que eran los 1.500. ¿Cómo hacemos para mejorar el consumo de alimentos en ese paciente? Debemos revisar qué tipo de alimentos se le están dando y si son coherentes con los gustos o las preferencias del paciente. Por ejemplo, algunas veces las 1.500 calorías incluyen alimentos sólidos y el paciente no tiene dientes o no puede masticar o se le está dando carne y el paciente no consume ese tipo de producto, no le gusta la carne, o se le está ofreciendo diferentes tipos de ensaladas que a él no le agradan, entonces se tiene que adecuar esto. Lo siguiente es que debemos revisar el horario de otras intervenciones para que eso no afecte el consumo de los alimentos. Por ejemplo, revisar si el paciente sí tiene analgesia para que esté sin dolor a la hora de consumir los alimentos. Alejar procedimientos que generen dolor, mal olor o malestar en el paciente. Por ejemplo, procedimientos que generen tos que tengan que ver, por ejemplo, con la espectoración, inhalaciones, nebulizaciones, ejercicios respiratorios, no hacer curaciones o manejo de ostomías cerca de la alimentación porque igual el olor, el malestar, el disconfort haría que el paciente termine consumiendo menos calorías de las que necesita. Y por último, necesitamos educar al paciente, darle toda la información necesaria para que el paciente comprenda que es importante ingerir el mínimo de las calorías que necesita para su funcionamiento y su recuperación de la salud. Este paciente lo ponemos en observación, o sea, esperamos que en las siguientes 24, 48 horas mejore el consumo de calorías y si logramos recuperar al paciente significa que está consumiéndose las mínimas calorías necesarias, 1,500 en el ejemplo que estamos manejando. Si el paciente mejora y todos los días se consume mínimo 1,500, lo vamos a mantener bien. Si el paciente logra consumir 1,600, perfecto. El siguiente recuadro nos habla de pacientes que están solamente ingiriendo entre 60 y 75% de las calorías que necesita para el día. Si continuamos con el ejemplo del paciente que necesita 1,500 calorías significa que 900 calorías corresponderían al 60%. Sería un paciente que esté consumiendo fracciones muy pequeñas de los alimentos que se le están ofreciendo y solamente alcanzaría a consumir entre 900 y 1,125 calorías al día. Ese paciente necesita de soporte nutricional, que le demos las mismas recomendaciones y los mismos cuidados que anunciábamos para el primer tipo de paciente, pero que además adicionemos un suplemento nutricional que se debe agregar por vía oral. Ese suplemento nutricional es, por ejemplo, un Enchur, una lata de Enchur o una lata de Osmolite o de otra de las fórmulas nutricionales que tenemos disponibles en el mercado. A estos pacientes les vamos a dar desayuno, almuerzo, comida, media mañana y la media tarde o las 11 que llamamos. Una de esas alimentaciones, idealmente la media mañana o las 11 de la tarde, debe ser reemplazada por el suplemento nutricional. Generalmente, si pensamos en Enchur, el Enchur ofrece por cada mililitro una kilocaloría. Es decir, logramos que el paciente, por ejemplo, se tome un vaso de Enchur que generalmente está entre 250 y 300 calorías, 250 a 300 mililitros significa que le estaremos logrando que él inquiera 250 a 300 kilocalorías. Con el resto de la alimentación, más ese suplemento nutricional, el paciente debe llegar al 100% de los requerimientos. En nuestro ejemplo, debería llegar a las 1,500 calorías y hay que seguir revisando al paciente por las siguientes 24 a 48 horas. Si el proceso de enfermedad logra recuperarse, generalmente el paciente logra consumir más de las calorías necesarias. El tercer ejemplo recuadro que tenemos acá son los pacientes que no logran mantener la alimentación mínima del 60%. Son los pacientes que están ingiriendo menos del 60% de las calorías que se necesitan para un día. Si volvemos al ejemplo, significaría que un paciente que requiere 1,500 calorías está consumiendo menos de 900 calorías al día. Son los pacientes que generalmente no se toman todas las raciones de alimentos, eligen una o dos cucharadas para consumir, pero no deja generalmente toda la preparación. Generalmente mantiene el consumo de agua, pero empieza a disminuirse incluso la utilización de otros líquidos o la ingesta de otros líquidos como avenas, coladas u otros elementos que se les estén ofreciendo. Si el paciente no logra consumir entre 60 y 75%, es un paciente que está en déficit nutricional. Es un paciente con menos del 60% de kilocalorías al día, necesita nutrición enteral por sonda. Y esto hay que explicárselos a los pacientes desde que están en una ingesta baja de menos de 75%. Si usted no come, es probable que necesitemos darle un aporte utilizando una sonda nasogástrica. Los pacientes pueden requerir diferentes tipos de sondas como veremos a continuación, pero en este caso lo importante de entender es que la nutrición enteral por sonda necesita un sistema digestivo adecuado. Es decir, que podamos poner una sonda que la cavidad gástrica o el duodeno estén aptos para hacer el proceso de absorción de alimentos. Si el paciente no logra utilizar el sistema digestivo, no es posible utilizar el sistema digestivo o utilizando esa nutrición enteral por sonda, no vamos a ser capaces de mantener las kilocalorías que necesita el paciente para su funcionamiento. Debemos optar por la nutrición para enterar. Entonces, en esas últimas dos, las dos últimas casillas, tenemos a un paciente que tiene déficit. La nutricional no está consumiendo la cantidad de calorías necesarias para su funcionamiento y su recuperación. Tiene un déficit porque la ingesta es inferior al 60% de los requerimientos. En el primero, tenemos un paciente que se le puede utilizar el sistema digestivo y entonces recurriremos a un soporte nutricional de nutrición enteral por sonda. En el segundo, no podemos utilizar el sistema nutricional o digestivo. Si lo utilizáramos, el aporte de calorías sería insuficiente. No está funcionándonos el sistema digestivo. Debemos recurrir a la nutrición para enterar. Entonces, en este caso, estamos utilizando este flujo grama para clasificar a los pacientes según su aporte nutricional. Y si hay un déficit, poder establecer cuál es el manejo que le debemos dar para poder hacer ese soporte. Con esta diapositiva presentamos lo que les estaba comentando de los casos del paciente que requiere soporte nutricional por sonda. Si el paciente tiene un sistema digestivo funcional, debemos establecer si es posible utilizarlo. Si sí es posible, según el tipo de requerimiento de déficit que tenga, lograr determinar si es menor a 60% o no. Si el paciente consume 75% y hasta el 60% de los requerimientos, es posible que lo podamos mantener con un aporte por vía oral. Si el paciente no logra mantener ese aporte del 60%, lo tendremos que pasar a nutrición enterar. Si el sistema digestivo definitivamente no funciona, necesitamos ponerle nutrición para enterar. Todo lo que estamos viendo en niveles de atención 3 y 4, siempre tendremos el apoyo del nutricionista o nutriólogo. Pero en los niveles de atención 1 y 2, el objetivo terapéutico-nutricional pasa a ser de responsabilidad del enfermero profesional. Con este preámbulo llegamos entonces a nutrición enterar. Vamos a aprender un poco de esto. La nutrición enterar es entonces la técnica de soporte nutricional que consiste en administrar los nutrientes directamente al tracto gastrointestinal utilizando una sonda. Existen diferentes tipos de sonda. Aquí en el gráfico observamos una primera sonda que va desde la nariz hasta el estómago. Es la que llamaremos sonda nasogástrica. Utilizando los mismos tipos de sonda podemos acceder desde la boca hasta el estómago y la llamaremos sonda orogástrica. En un segundo espacio tenemos las sondas transpilóricas. Las sondas transpilóricas pueden ir desde la nariz hasta el duodeno. En ese caso se llamaría nasodubodenal. O de la nariz hasta el yeyuno y recibe el nombre de nasoyeyunal. Juntas se conocen como sondas transpilóricas porque atraviesan el píloro. Si recordamos es la válvula que está conectando el estómago con el duodeno. Atravesar el píloro es un recurso que se utiliza cuando los pacientes tienen fallas para hacer el vaciamiento gástrico. Si se demora mucho el paso del alimento del estómago hacia el duodeno es probable que al paciente le dé vómito y no pueda hacer bien todo el proceso digestivo. Si dejamos el alimento por debajo del píloro facilitamos su vaciamiento y es uno de los recursos que aprenderemos a manejar. Las otras opciones que tenemos aquí en este gráfico son la gastrostomía y la yeyunostomía. Ambas requieren un procedimiento quirúrgico donde se pone una sonda. Esa sonda va a comunicar el exterior atravesando la pared abdominal para llegar a una parte del sistema digestivo. En la gastrostomía entonces tenemos abocado el estómago y en la yeyunostomía tenemos abocado el yeyuno. Si recordamos del intestino delgado, la división fisiológica es duodeno, yeyuno y león. El duodeno generalmente no se utiliza con este tipo de sondas porque si revisamos ahí en la figura, acceder a través de la pared abdominal al duodeno es difícil. El duodeno se utiliza más con las ondas transpilóricas. Y el yeyuno sí se puede utilizar. El problema es que el tránsito ya va a ser muy rápido hacia la eliminación de los residuos y el paciente no tiene tanto espacio de absorción como esperamos que tenga en otros recorridos. ¿Qué pacientes reciben indicación de nutrición entera? ¿A quiénes hay que ponerle nutrición entera? A los pacientes que tengan estados hipermetabólicos, ya los habíamos nombrado como pacientes con quemaduras, traumas múltiples, infecciones, cáncer, siempre y cuando podamos utilizar su sistema digestivo. Esa es la particularidad. La segunda indicación son los pacientes que tienen malnutrición y desnutrición grave. En este caso, se llega a este recurso porque el paciente para recuperarse nutricionalmente tendrá que ingerir probablemente más de 2.000 calorías al día y es probable que no lo logre hacer por vía oral. Es dependiendo el análisis de la situación. Si es un paciente, por ejemplo, a veces vemos habitantes de la calle que llegan en situación de malnutrición, pero es un paciente que tiene muy buena ingesta por vía oral, lo dejamos que recupere nutricionalmente por vía oral. Pero si es un paciente que ya viene debilitado, por ejemplo, un adulto mayor que viene con malnutrición y probablemente lo necesitamos recuperar o tuvo un S.B. y ya no es capaz de ingerir más de 2.000 kilocalorías, necesitaremos recurrir a la nutrición enteral para recuperarlo. La tercera indicación es la intolerancia a la ingesta por alteraciones hemodinámicas o respiratorias. En este caso, el paciente es incapaz de mantener la ingesta porque probablemente tenga modificaciones de la respiración con dificultad respiratoria al alimentarse o con sensación de dolor toráxico cuando es una alteración hemodinámica. Entonces, el paciente empieza a desplazar, a ingerir menos alimentos. En este caso, también se puede recurrir a la nutrición enteral. Y por último, los pacientes que tienen tratamientos con nutrientes especiales, por ejemplo, aminoácidos. Aquí vemos algunos pacientes con trastornos de absorción grave. Pueden tener una alimentación incluso normal, pero su intestino no está haciendo todos los procesos necesarios para absorber, en este ejemplo, aminoácidos. Entonces, estos pacientes terminan requiriendo diferentes tipos de sondas, generalmente gastrostomías y ayunostomías, para que en cierta parte del día, en una forma cíclica, se terminen administrando aminoácidos que ya son más procesados, más simples y de esa forma ya los puede absorber el cuerpo. ¿Por qué lo hacemos de esa forma? Porque si el cuerpo no lo puede hacer, la respuesta es la terapia farmacológica. Lo que pasa es que algunos de esos aminoácidos tienen muy mal sabor y el paciente no es capaz de ingerirlos por vía oral. Las contraindicaciones. ¿A quiénes no se les puede colocar nutrición enteral? A los pacientes con obstrucción intestinal, por ejemplo, a los pacientes con obstrucción intestinal no se les debe dar alimento ni por vía oral ni por nutrición enteral. Un paciente que tiene un obstáculo en la vía, significa que si yo le pongo alimento, lo que va a ocurrirle al paciente probablemente es que le va a dar vómito, distensión abdominal, vómito, y antes vamos a complicar su situación. Por lo tanto, en obstrucción intestinal no se administra nutrición enteral. El proceso para manejar la obstrucción intestinal puede que sea el reposo. Generalmente ellos hacen distensión abdominal entre las ondas nasogástricas más para drenaje y algunos pacientes de obstrucción intestinal terminarán en cirugía. Gastroparesia o ilioparalítico. La gastroparesia es cuando no hay vaciamiento gástrico. El paciente tiene una situación que ha llevado a que el estómago no haga los movimientos necesarios para hacer el vaciamiento gástrico y entonces a eso le llamamos parecia, gastroparesia. Una misma situación de parálisis en el intestino es llamada ilioparalítico. Las causas más frecuentes de gastroparesia y de ilioparalítico son el consumo de opioides. Muchos de nuestros pacientes requieren manejo de analgésicos con opioides y terminan con gastroparesia o ilioparalítico. Pero también las infecciones, las citoquinas y las prostaglandinas están asociadas a la aparición de gastroparesia y lo paralítico o procedimientos quirúrgicos a nivel del abdomen. Entonces, la forma más sencilla que tenemos para identificarlo es la valoración del peristaltismo. Si un paciente no tiene peristaltismo, puede ser gastroparesia o ilioparalítico o ambos. Si el estómago no se mueve, el intestino no se mueve, no le puede dar, está contraindicada una nutrición enteral. Si le pongo nutrición enteral a un paciente con gastroparesia o con ilioparalítico, puede pasar dos cosas. O que el alimento siga derecho y va a darle diarrea o que al paciente le dé vómito. La tercera contraindicación es la peritonitis aguda o la perforación intestinal. Aquí la sustentación es que los dos son casos quirúrgicos. No le doy alimento a un paciente que va para cirugía. Antes tengo que suprimir la dieta. Es un paciente que requiere nada vía oral. Entonces, peritonitis, perforación intestinal, no prohibido. Incluso una perforación intestinal infeoraría al paciente porque el paso de los alimentos ocasionaría más riesgo de peritonitis. Eso hay que explicárselo a los pacientes porque no es solamente decirles no le puedo poner nutrición o usted está nada vía oral, sino porque. Los pacientes con pancreatitis aguda severa tampoco. En la pancreatitis ocurre un proceso de autodigestión. El páncreas con los estímulos de la alimentación empieza a contraerse y generalmente las enzimas van a salir hacia el exterior. Pero en la pancreatitis el proceso está disfuncional y con los estímulos alimenticios se agrava la situación de pancreatitis. Por lo tanto, en la fase inicial el paciente queda sin vía oral. Las fístulas enterocutáneas son otra de las situaciones de contraindicación. Una fístula es un orificio anormal. Enterocutáneo significa, por ejemplo, que un paciente por una situación inflamatoria anormal o un procedimiento de recuperación posquirúrgica anormal queda filtrando, por ejemplo, el intestino y esa fístula termina generando una herida a nivel del abdomen. Cuando el paciente come o en el tránsito intestinal, las secreciones salen al exterior. Entonces, hasta que no se recupere el proceso de cicatrización, termine haciendo curación de una fístula enterocutánea, no se le debe dar alimento al paciente porque cada vez que el alimento pase por esa fístula, pues va a generar un exudado que impediría su cicatrización. Dentro de fístulas igual, ustedes van a ver más adelante que hay una diversidad muy amplia de tratamientos y en algunos casos sí damos alimentación, pero la fase inicial contraindicada a la nutrición. Isquemia gastrointestinal Recordemos que isquemia es cuando no hay circulación. Después de la isquemia, evolucionaría el tejido a necrosis. Si un paciente tiene isquemia gastrointestinal, eso significa que el tejido ya está en un proceso de muerte. No damos alimento porque esto empeoraría la isquemia y el dolor. Se debe tratar primero antes de dar nutrición enterar. Lo mismo ocurre con otras alteraciones de la mucosa intestinal como la colitis. El síndrome de mala absorción severa no se da porque el paciente no tiene apto el sistema digestivo, no va a absorber. Los síndromes de mala absorción se identifican severos, se identifican sobre todo en la infancia. Y el síndrome de postresección del intestino delgado. Son todos los pacientes después de cirugías intestinales donde han extirpado una parte del intestino. Por ejemplo, un paciente que ha estado en una obstrucción intestinal o un paciente que ha tenido cáncer, en la cirugía estirpan un fragmento y hacen luego anastomosis. Para que esa anastomosis, que es una estructura de los dos extremos que quedaron del intestino, para que esa anastomosis cicatriz, necesitamos tener un tiempo al paciente sin vía oral. Estas son las contraindicaciones más frecuentes. Entonces, cada vez que tengamos un paciente, tenemos que analizar si le podemos o no le podemos dar nutrición entera. Con esos aspectos ya más claros sobre la nutrición entera, vamos a empezar a revisar los procedimientos. Con esos procedimientos, vamos a analizar las ondas gástricas, que es nuestro objetivo en esta presentación. Cuando estamos determinando si un paciente requiere soporte nutricional, vamos a tener que establecer si ese soporte nutricional lo requiere por menos de cuatro semanas o por un periodo más prolongado. Aquí el lapso que utilizaremos es cuatro semanas. Para poderlo analizar, ustedes van a ver que en práctica es probable que algunas situaciones nos lleven a analizarlo un poquito más allá de las cuatro semanas, pero el parámetro bibliográfico es cuatro. Ejemplo, un caso de un paciente que sufrió un evento cerebrovascular. Por el evento cerebrovascular, ahora lo tengo con deterioro de la deglución. Bueno, ¿qué tengo que pensar como enfermero? Ese paciente se logrará recuperar en los aspectos de ingestión y digestión en menos de cuatro semanas o, por el contrario, se va a gastar más de cuatro semanas en recuperarse. Los pacientes de ESV generalmente recuperan a más tardar en cuatro semanas. Para ayudarlos a recuperar, viene terapia ocupacional, terapia de lenguaje y mucho de cuidado de enfermería. Lo otro que tenemos que aprender es que usted puede pensar que un paciente se va a recuperar en cuatro semanas, pero no ocurra. Pero en la fase inicial, usted determine, es un ejercicio de toma de decisiones, este paciente se recupera en cuatro semanas o no. Si el paciente recupera, usted calcula que va a recuperar en cuatro semanas, a más tardar cuatro semanas, vamos a empezar por manejo con sonda nasogástrica o con sonda orogástrica. Esa sonda nasogástrica o orogástrica se puede utilizar en los pacientes que requieren soporte nutricional, pero que su sistema digestivo está adecuado. O sea, el ejemplo del paciente de evento cerebrovascular sería el paciente que hasta ayer, antes de su evento cerebrovascular, estaba alimentándose por vía oral, utilizaba el sistema digestivo, el estómago, todo era funcional. Hoy debemos ponerle una sonda nasogástrica porque el paciente tiene un deterioro de la deglución y el nivel de disfagia no le permite la ingesta de alimentos. Entonces, la sonda nasogástrica le va a mantener el aporte nutricional, pero el estómago va a funcionar bien, eso creemos. ¿A quiénes les ponemos sonda transpilórica? La sonda transpilórica, ya hablamos de la sonda nasoduodenal o nasoyeyunal, se colocaría a los pacientes que sí pueden utilizar el sistema digestivo, pero que su capacidad gástrica no es adecuada. Pueden ser los pacientes que, por ejemplo, no podemos utilizar el estómago porque tenga un cáncer, no podemos utilizar el estómago porque tiene una gastroparesia, o es el paciente que tiene vómito o es el paciente que está haciendo fallas en el vaciamiento gástrico y entonces a ese paciente debo dejarle el alimento más allá del píloro. ¿En dónde? En el duodeno o en el yeyuno. Y para eso voy a colocar una sonda transpilórica. Aquí esos dos casos son para pacientes con situaciones que se van a recuperar máximo en cuatro semanas. ¿Por qué lo del tiempo? Por ejemplo, en la sonda nasogástrica utilizamos una sonda que ya vamos a ver, se llama sonda de Levin. Es una sonda de por sí un poco rígida y a medida que pasan las semanas, a la tercera semana ya se ve opaca y está más rígida, lo que causaría mucho malestar en el paciente a nivel nasal, de los cornetes, a nivel orofaringeo, porque el látex, el poliuretano que se utiliza en su fábrica, la fabricación de estas sondas tiende a pegarse en la pared de la mucosa. Entonces, a más tiempo, más de tres semanas es muy molesto. Y si nos ponemos, hacemos un ejercicio de empatía y nos ponemos en el papel del paciente, pues que me estén poniendo y quitando sondas no es agradable. Entonces, por eso tratamos de que sea una inserción y que esa inserción dure máximo cuatro semanas y que a las cuatro semanas quitemos la sonda y podamos recuperar al paciente. En las sondas transpilóricas, las sondas transpilóricas son un poco más blandas, pero tienen una guía. Enseguida las vamos a ver y esa guía es la que permite que lleguen más allá del duodeno. Las sondas transpilóricas también tienen una duración máxima de cuatro semanas, aunque las casas fabricantes están utilizando silicona y otros elementos que no generan tanto daño. El problema aquí es que no queremos dañar el duodeno, perdón, que no queremos dañar el píloro. Entonces, al atravesar la sonda que atravese el píloro, vamos a mantener ese píloro en distensión y con un objeto extraño por mucho tiempo, los procesos inflamatorios lo pueden dañar. Entonces, tenemos máximo cuatro semanas para recuperar a ese paciente. Si el paciente, desde el comienzo sabemos que va a gastar más de cuatro semanas de su recuperación o cuando estamos haciendo todo el proceso de recuperación, ya le pusimos, por ejemplo, una sonda transpilórica, pero todavía no hemos podido mejorar al paciente, llegamos a las cuatro semanas y no lo hemos podido recuperar. En esos casos donde el paciente va a durar más de cuatro semanas de recuperación nutricional, se necesita colocar una gastrostomía o una yeyunostomía. Estas sondas, como estábamos hablando hace un momento, requieren una inserción quirúrgica y el paciente debe ir a una sala de procedimientos, va a colocarse una sonda a través de su abdomen y necesita un manejo de un patrón nutricional diferente. Aquí el paciente no ingerirá alimentos por vía oral. Todos sus alimentos ingresarán por esa sonda de gastrostomía o yeyunostomía. ¿Cuándo utilizar gastrostomía? Cuando el estómago se puede utilizar. Y dejamos la yeyunostomía como opción cuando la cavidad gástrica no se puede utilizar. Un ejemplo, ustedes saben que hablo mucho de cáncer. Un paciente con cáncer gástrico pasó a cirugía y requirió una gastrectomía, que ya no tiene estómago. Si el paciente necesita en un futuro un manejo con sonda, a ese paciente le tendremos que poner yeyunostomía. Si un paciente no le puede utilizar el estómago porque el paciente tuvo procedimientos quirúrgicos, de pronto le hicieron una gastrectomía o tiene un estómago que está disfuncional y en este momento no lo podemos utilizar, recurrirán a la yeyunostomía. Bueno, ahora podemos ampliar un poco sobre los tipos de sonda. Aquí presentamos la sonda nasogástrica o la sonda orogástrica. La diferencia es por dónde ingresan. Los objetivos de este tipo de sonda, además de la nutrición enteral, son la administración de medicamentos. También se pueden utilizar para realizar lavados gástricos y para drenar el contenido gástrico. Los procedimientos se manejan de forma diferente, pero todos parten de tener instalada una sonda nasogástrica en un procedimiento que llamaremos intubación gástrica. ¿Qué pacientes no pueden ser sometidos a intubación gástrica? Aquí agrupamos los pacientes en contraindicaciones absolutas y contraindicaciones relativas. Contraindicaciones absolutas definitivamente no. No se debe realizar intubación gástrica a los pacientes que tengan un trauma maxilofacial severo. ¿Por qué? Porque no sabemos para dónde se puede desviar la sonda. Lo mismo ocurre con la perforación esofágica. Si hay una perforación en el esófago, es probable que la sonda pase a mediastino o a otra zona donde es peligroso que empecemos una nutrición enteral o un lavado gástrico. A los pacientes que tienen una coagulopatía severa no controlada porque el riesgo de sangrado es muy alto. ¿Cuándo se podrá colocar la sonda? Cuando tengamos control sobre la coagulación del paciente. Y tampoco se debe pasar sondas a los pacientes que han ingerido cáusticos, soluciones o materiales cáusticos porque tienen quemaduras. Todas las sustancias cáusticas generan una gran lesión en los tejidos. Así solamente en una inspección rápida, veamos en enrojecimiento, las quemaduras pueden llevar a que se perfore muy fácil el tejido cuando ingresa a las ondas. Realmente para el manejo de cáusticos no se utiliza la intubación gástrica. Como contraindicaciones relativas encontramos la fractura de base de cráneo. En ese caso, las intubaciones nasogástricas aumentarían la presión intracraneal. Por lo tanto, al paciente se puede manejar con una sonda oro gástrica. Se puede insertar la sonda por boca y hay menos riesgo de aumentar la presión intracraneal. Los antecedentes de varices, estenosis esofágicas, pasan a ser una contraindicación relativa porque hay riesgo de sangrar. Pero si el paciente necesita urgentemente una sonda nasogástrica, se puede colocar. Que debemos tener en cuenta, idealmente, que el médico esté presente para que nos ayude a controlar si se presenta la hemorragia. Y pues que hayamos analizado entre médico y enfermero si realmente es necesaria la intubación gástrica y nos exponemos al riesgo de romperla, variceo de perforar a un paciente con estenosis esofágica. Y por último, tenemos las condiciones de desviación del tabique nasal. En ese caso, si hay una desviación que podamos manejar, podemos pasar la sonda por vía oro gástrica. Hay algunas desviaciones de tabique que son pequeñas y se alcanza a pasar sin problema un tubo por la vía nasal. Pero si la desviación es severa o usted teme que vaya a generar un trauma con la intubación nasogástrica, pues se puede optar por el sondaje oro gástrico. ¿Qué se requiere para realizar una intubación gástrica? Lo primero es la sonda adecuada. Enseguida vamos a ver que hay sondas Levin, Kendal o de otros tipos. Los guantes limpios. Aquí no manejamos técnica estéril porque la vía digestiva es una vía contaminada. Necesitamos una jeringa puntacatéter, que es una jeringa con un cono de acoplamiento más largo, que puede coincidir muy bien en las sondas de Levin. Para las otras sondas, usted puede utilizar una jeringa de acoplamiento normal. Se necesita un vaso con agua, sobre todo para realizar los procesos de prueba, para saber si las sondas se quedan en estómago. Pero también en los pacientes conscientes y en los que no esté contraindicado darles agua, puede darles un poco de agua para que se facilite el tránsito de la sonda por la vía digestiva. Una gasa, toalla o paño pequeño para poder mantener la higiene del paciente. El ponendoscopio para revisar que la sonda sí quedó realmente en cavidad gástrica. Un fijador o cinta adhesiva o fixomul para poder fijar la sonda a nariz o a boca. El equipo adicional, según lo que usted requiera, se va a hacer, por ejemplo, un lavado gástrico. Debe ser material para lavado gástrico, para nutrición o para administración de medicamentos. Una riñonera y una bolsa para desechos. Cuando utilizamos cualquier tipo de sonda, las sondas vienen clasificadas según su calibre por una escala francesa que se llama charrer o French. Generalmente, aquí en Colombia los conocemos más como los French, todas las sondas. En la imagen podemos comparar cómo es la medición por milímetros y por French. Ejemplo, la más pequeñita, que equivale a un milímetro en French, que es el número 3. Lo encuentran aquí sobre el margen de la mano derecha. Cuando tengo que realizar una intubación gástrica a un adulto, usualmente pedimos que el diámetro de la sonda sea mínimo de 14, máximo de 22. Eso dependiendo del objetivo de la sonda. Entonces, buscamos allá en French el número 14, equivale a tener un diámetro de 4.7 milímetros. Y la imagen representa el grosor de esas sondas. ¿Cuándo utilizar 14 en un adulto? Depende de la contextura corporal del paciente, pero también del objetivo terapéutico. Por ejemplo, si es para nutrición enteral, me interesa que pase el líquido, una 14 está muy bien. Pero si usted lo que va a realizar es un lavado gástrico y el lavado gástrico generalmente va a extraer sólidos, muchas veces vamos a necesitar la administración de carbón activada, entonces necesitamos una sonda de gran calibre. En ese caso, una 18 o una 20 serían la mejor opción. Y ahí lo que hay que revisar también es la contextura del paciente. Si es un hombre alto, fornido, probablemente esté muy bien la 18, pero si es una mujer bajita, es delgada, yo ya tengo que mirar si definitivamente me quedo con la 14 o le pongo la 16. Y pienses mucho en cuál es el objetivo de esas sondas. Para los drenajes, lavados gástricos, necesitamos sondas de gran calibre. La nutrición, el paso de agua, necesitan una sonda de menor calibre. El ideal es conseguir un calibre que nos permita lograr el objetivo terapéutico sin lesionar la mucosa. En adultos, como habíamos dicho, los frames más utilizados son entre 14 y 22. En los niños escolares, depende de la edad y la contextura, entre 8 y 12. Y en la primera infancia, de 4 a 8. Neonatos, generalmente 3. Como lo verán más adelante en pediatría. Esta es la sonda de Levin. La sonda de Levin solamente tiene una luz, es decir, una única vía. Es una de las sondas más utilizadas para la intubación gástrica a nivel mundial. El problema es que ya les había comentado que es un material de PVC muy rígido y que a medida que pasan los días se torna más rígido. Es útil en nutrición entera, en lavado gástrico y para drenaje gástrico. Y en Colombia es la más utilizada para todos estos fines. El color habitual de las que más utilizamos en Colombia es verde. Tienen unos orificios laterales en la zona que queda dentro del paciente, o sea, la zona proximal. Y esos orificios son grandes, lo que permite tanto la entrada como la salida de sólidos. Trae unas marquitas que ven allí en color negro. Y esas marcas son graficadas por los fabricantes. Estas sondas son todas europeas y las marcaron de acuerdo a las estaturas de los pacientes. Tienen medidas en las 37, 54, 67 y 78 centímetros. Algunas veces nuestros pacientes aquí colombianos coinciden con esas medidas. De todas maneras, nosotros no le ponemos mucho cuidado a la medición por esas marcas, sino que enseñamos otra medición que enseguida revisamos. El tiempo de uso es máximo de tres semanas y este tipo de sondas necesita el manejo de la jeringa punta de catéter para poder hacer conexión de ese cono de acoplamiento a una jeringa. Esta es la sonda de NutriFit o de Vigón. Es una de las marcas que también ha entrado con fuerza al mercado. Tiene de positivo que el material es un poliuretano flexible, más duradero que las de látex. No se pone tan rígido. Es menos agresivo con el tejido de la mucosa nasal y faringea y el paciente entonces la soporta más. Tiene también una sola vía. También en el extremo que queda en el estómago del paciente tiene orificios laterales. También tiene un obturador que es como una tapita que podemos utilizar en el extremo que queda en el exterior para poder cerrar la vía. Tiene unas marcas, esas marcas negritas están marcando cada centímetro y de 5 en 5 hasta 70 tienen número. Nos ayudan a visualizar la medida en la que queda a nivel nasal ubicar la sonda y a confirmar que no haya desplazamientos. El uso máximo es de 6 semanas. Entonces miren que tanto Levin como Nutrifid serían sondas que podamos utilizar en los pacientes a corto plazo. Aquí el acople del extremo distal de la sonda se puede lograr con cualquier tipo de jeringa y esta sonda se parece mucho a la sonda Kendall que también, aunque es de otro fabricante, también se utiliza mucho. Entonces tenemos la sonda Levin, la Nutrifid, la Kendall que ustedes verán en los diferentes campos de práctica. Esta es otra sonda que también hemos visto, por ejemplo, en el Hospital General que se está utilizando en la sonda EntreFlex. La diferencia con las anteriores es que tiene una guía, ese extremo que vemos ahí adicional que parece un alambre. Adicionalmente, esta sonda tiene dos vías, una por donde va la guía y es la que se conectará a la nutrición y otra vía en Y que es la que se utiliza para administrar agua, medicamentos. Algunas veces se utiliza sin guía para poderla ubicar a nivel del estómago y otras veces la pasan con guía para poderla llevar hasta el duodeno o el yeyuno. Tiene un hidrómer que es un lubricante que se debe activar con agua antes de colocar la sonda y esto permite que se desprenda fácilmente la guía y el extremo que da peso, que es lo que vemos plateado y es lo que quedaría en el duodeno o en el yeyuno cuando se utiliza como una sonda transpilórica. El acople que permite es con jeringa convencional o jeringa normal. Puede durar máximo seis semanas y es muy parecida a otro laboratorio de sondas que se llama Convidien. De aquí es importante este segmento que usted pueda identificar los diferentes tipos de sondas y qué equipos son los que requiere para realizar una intubación gástrica. Les recomiendo que vean el video que dejaré anexo sobre intubación gástrica y sobre el manejo de las sondas de poliuretario. Revisen adicionalmente los puntos claves a tener en cuenta en la intubación gástrica. De estos videos, por favor, determine cómo calcular la longitud de la sonda de insertar. Recordarán o ya aprenderán que es importante medir desde la punta de la nariz hasta el lóbulo de la oreja y del lóbulo de la oreja hasta el apéndice sifoide. Si es por vía oro gástrica, usted debe medir desde la comisura labial hasta el lóbulo de la oreja y desde ahí hasta el apéndice sifoide. Siempre se formará como un número 7 y este nos permitirá determinar la longitud de la sonda que vamos a introducir. Una recomendación es que al tomar esta medida dejemos un centímetro adicional para que la sonda quede flotante y no quede tan en lo que llamaríamos la boca del estómago, ¿cierto? a nivel inicial. Lo segundo que deben aprender de los siguientes videos es cómo confirmar que la sonda me quedó bien puesta, que la sonda realmente llegó al sitio gástrico o sitio deseado. Para confirmar, tenemos diferentes mecanismos. Es importante recordar que en nutrición enteral, usted no puede empezar la nutrición enteral hasta que haya confirmado que la sonda realmente está en el lugar indicado. Para sondas nasogástricas y oro gástricas, la mejor confirmación se hace por aspiración de contenido gástrico. Cuando colocamos, por ejemplo, una sonda de Levin, se debe conectar la jeringa punta catéter y aspirar en busca de sacar residuo gástrico. Siempre se deben hacer dos verificaciones. Esto se estableció por protocolo. Es una segunda forma de verificar que la sonda está en el estómago es inyectando aire al mismo tiempo que se ausculta a nivel del epigástrico. De esta forma, uno escuchará la entrada del aire al estómago como borborismos. Si se escucha la entrada del aire, significa que la sonda me quedó bien puesta. Pero si no escucha el paso del aire, no sabemos a dónde está la sonda. No está en el estómago, es lo importante. Estas dos verificaciones se pueden utilizar siempre para confirmar. Son las dos más utilizadas y las dos con mayor evidencia científica. Generalmente lo que hacemos es conectar la sonda desocupada. Aspiramos, ¿cierto? Y también si ya he aspirado, esto mismo puede volver. Si no obtengo nada de residuo gástrico, tengo que llenar al menos 15 mililitros de aire, volverla a conectar, colocarme el fonendoscopio y escuchar la entrada de aire a nivel gástrico. Una tercera forma de revisar que la sonda quedó en el estómago es sumergir la punta, el extremo distal, en un vaso con agua. Si el agua hace burbujas, significa que la sonda está en pulmón y la tengo que retirar. Si la sonda no hace burbujas, la sonda quedó a nivel gástrico. Generalmente los pacientes en los que nos desviamos y la sonda se va hacia los pulmones, ellos van a tener tos, respirarán mal, tendrán cianosis y nos daremos cuenta rápidamente que la sonda se fue hacia la vía respiratoria. Pero en algunos pacientes con situación neurológica, en depresión o en déficit neurológico, es probable que no tengan esas reacciones de tos ni nos manifiesten dificultad respiratoria. Siempre la verificación es necesaria. Para los pacientes a los que les ponemos sondas transpilóricas, ya sea sonda nasoyeyunal, sonda duodenal, gastrostomías, yeyunostomías, la confirmación específica se hace por rayos X. No se puede empezar nutrición enteral hasta que no se haya verificado que la sonda está bien puesta. Entonces siempre después de la inserción debemos solicitar una confirmación por radiografía. También se puede solicitar medición por pH. Generalmente en los lugares donde esto se utiliza lo hace el enfermero porque tiene el equipo en su servicio. Debe tener un sistema de medición de pH. Lo que se hace es que se aspira por la sonda contenido y se compara al colocar el contenido en unas cintas reactivas, se compara la codificación de colores. Lo importante aquí de recordar es que el pH a nivel del estómago es ácido. El resultado generalmente marcará 4 o menos. Mientras que a nivel intestinal y pulmonar el pH es más de tipo alcalino. Entonces para revisar si por ejemplo una sonda está a nivel duodenal. No es como muy viable, no tiene buena evidencia científica que este sea un único mecanismo de verificación. Por eso lo más utilizado es la confirmación por rayos X. Si usted no encuentra, no logra en una sonda anasogástrica verificar ni con aspirado ni con auscultación, también debe solicitar una confirmación por rayos X. En estos videos también les recomiendo revisar el sistema para fijar la sonda. En el laboratorio de simulación revisaremos el vendaje por mariposa y la fijación con seda o con heladiche. Esta es una fijación con fixomulo o con micropor utilizada. Lo que debemos aquí revisar es que quede libre, no haciendo contacto en la nariz porque se tornaría molesto y facilitaría el desarrollo de lesiones por presión. Este tipo de vendaje a veces queda difícil de quitar, pero todos los días se debe retirar, hacer limpieza de la piel y volver a fijar. Con el mínimo de movimiento para evitar que la sonda se desplace. Este otro sistema utiliza un vendaje más comercial, pero también se puede elaborar con fixomulo. Como vemos siempre, si es para nutrición enteral, se hace también fijación sobre el pómulo, evitando que la sonda quede en tracción o que tenga movimientos fuertes que lesione la mucosa nasal del paciente. Complicaciones. Este tipo de sondas puede generar diferentes complicaciones, como durante el procedimiento de intubación gástrica, es probable que el paciente se queje de náuseas o presente náuseas, que algunas veces presenta vómito. Puede haber lesión de la mucosa nasal o esofágica con sangrado. El paciente puede hiperventilar por ansiedad y algunos pueden tener estimulación de reflejos vagales. Lo más característico es que tenga alteraciones del ritmo con bradicardia. A medida que se logra dejar por varios días la sonda, esa permanencia también puede generar complicaciones, como las lesiones en la cavidad oral, la erosión de la mucosa nasal esofágica gástrica. Esas lesiones deben ser resueltas porque se tornan muy dolorosas y molestas para el paciente. Generalmente están asociadas a que la mucosa se seca por cambios en el patrón respiratorio del paciente. También puede presentarse neumonía por aspiraciones, esofagitis y otras infecciones como la sinusitis por la manipulación de la sonda y las ulceras por presión sobre el tejido que queda haciendo fricción con esa sonda. Recordemos que siempre al terminar de realizar un procedimiento, se debe hacer registro o nota de enfermería. Esa documentación debe llevar información sobre el previo consentimiento, las normas de bioseguridad que se siguieron, si esa inserción fue oral o nasal, el tipo, el calibre de la sonda, cómo se verificó que la sonda sí estaba en el lugar indicado de estómago, por ejemplo, cómo se fijó si se presentaron complicaciones y cómo queda funcionando al terminar el procedimiento. Recuerde que el registro de enfermería se debe hacer lo más oportuno posible. Usted termina el procedimiento y enseguida debe hacer su registro. Si tiene alguna pregunta hasta este momento, por favor, no dude en comunicarse conmigo. Espero que haya entendido hasta aquí esa parte del contenido. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.